vamos a ver si superan la zona fijaros ahí sabemos que van a vender se ha producido un aumento de volumen vamos a ver si con ese aumento de volumen frenan a la demanda nos lo va a decir el precio por su comportamiento que vamos a ver cerrado con 10 puntos tampoco mucho más tenemos ya garantizado 5 esto ya por detrás y a ver si rompes rompen tiene que romper con intención que una vela con verticalidad es como se superan esas zonas y en principio del momento no pueden cerramos la operación pues ojo pasamos del gráfico de 15 segundos y no han conseguido superar la zona vamos al gráfico de un minuto o con qué ganas han empezado esto es hoy buenas tardes javier es que venía yo con otra idea en la cabeza vale ahora le explico carlas y se empieza a mover el precio rápidamente vamos a ver si el precio nos supera la zona o no y nos podemos volver a incorporar fijaros que he bajado a 15 segundos porque en un minuto no veamos nada no teníamos volumen relevante al testeo del cierre vale cuando han sido las compras hemos entrado alcistas y el precio bueno pues esperando esta zona que aquí tenemos ventas que además tenemos ese volumen podemos tener una distribución y que el precio se girase bueno pues para eso está puesto el stop que en principio bueno pues era pequeño de ahí de lo teníamos de 8 puntos no ha comenzado a superar nos ha superado esta zona la siguiente aquí arriba vale estas ventas vuelve a bajar a testear ya veremos si hay no hay oferta y el precio se sigue yendo la cuestión es que a 8 10 puntos para el futuro pues en principio está bien decir para este apalancamiento es suficiente si quisiésemos operar menos apalancado como tenéis que hacer algunos pues paciencia ahora os comento lo que traía en la cabeza vale que con lo que quería comenzar la sala y de momento pues el precio parece que no puede pasar de aquí tenemos a ver qué ocurre muy buenas a los que vais entrando fijaros la oferta se caracteriza porque el precio es capaz de superar los nuevos mínimos mientras que no lo supere el mercado sigue sin alcista eso sí nosotros que estamos haciendo scalping puro y duro si vemos que el precio llega a una zona de posible rechazo cerramos vale yo había aguantado hay un poquito más pero cuando el precio se ha girado pues se cierra la trade ya por la siguiente es decir que sea otra vez la demanda que nos vaya demostrando mostrando intención al final bueno siete puntos seis puntos y medio se ha ido ganando ahí cuatro o cinco no se deja de escapar bueno pero pensando que el precio podría volver a superar la zona vale bueno pues después de esta manera no operar y tampoco eso que nos llevamos vamos a ver si superan la zona o no vamos van con intención ojo que estamos en un contexto alcista os dais cuenta cuando se aplica el sistema es decir cuando empieza le voy a recargar porque no estaban bien los datos cuando empezamos a tener volúmenes relevantes y cuando no y cuando el comportamiento se está lo están realizando de una determinada manera si saben ese movimiento con estos volúmenes otra vez de nuevo oportunidad para incorporarnos al mercado vamos a ver si hace un retroceso y vamos para adentro ojo que el precio ya nos está superando zonas vamos a ver qué hacen por aquí un rechazo citó a ver si nos hacen un retroceso y nos podemos incorporar y empiezan a seguir ventas vamos a ver zonas ahora tenemos que estar pendientes de las zonas de posible rechazo están trabajando por encima de todo pues tenemos la zona de trece mil trescientos treinta más o menos tenemos recorrido vamos a ver si nos dicen alguna oportunidad de momento fijaros el mercado es alcista presiona la demanda salen ventas intentan frenar el mercado no lo consiguen tenemos esa zona donde hay compras en el gráfico 15 segundos no se vea tan bien pero en el de un minuto vemos como es esta zona la que nos tiene que volver a superar sigue presionando la demanda vamos a ver si estas ventas que han salido aquí de momento detienen la presión de la demanda y nos podemos incorporar al largo de nuevo de nuevo e e e e e e e e lo que nunca podemos entrar es aquí donde en principio parece que están siendo ventas incorporar los alcistas verdad con lo tranquilo que estaba fijarnos el día yo digo voy a venir a explicarle cuando tienen que empezar a entrar al mercado para que lo vayan valorando y lo vayáis viendo y directamente como os ha salido el mercado disparado venga pues ahí podrían fijarse en la dilatación para testeado por encima no han podido todo lo mismo sigue nos vendría bien un retroceso un retroceso por lo menos proporcional y el stop aquí fijaros siempre detrás del último extremo ahora si queremos ser eficientes tenemos que intentar entrar en torno al 50 por ciento y si podemos también si el precio lo hace buscar un fallo de la oferta vale un retroceso donde veamos por ejemplo aquí intenta caer voy a intentar caer vemos que no puede si es verdad que hubiese venido mejor alguna velita con más no se hubiese detenido más pero bueno y el stop detrás del fallo siempre en los stops tiene que estar detrás del fallo vamos a ver si retroceden no hay una oportunidad vamos a verlo en 15 segundos por un relevante que tenemos aquí pero el presidente es el volumen de parada vamos a ver si retrocediese un poquito más abajo si no lo mismo se nos va el precio ya hacia arriba si no es que importante la importancia del rango 30 puntos de subida genial 135 para que podamos nosotros coger nuestros ocho o diez puntitos con un bajo apalancamiento carlas espérate que baje y ponemos el stop dentro del rango vale abajo o bajo debajo del rango decir un stop grande claro que el apalancamiento recuerdo siempre el 1% máximo y de esa forma gestionas correctamente la trade no hay problema porque es que oye pues están distribuyendo después volver a subir nos centramos en lo que venía a explicar que ahora lo explicaré cuando terminemos la sesión ojo que empieza a llegar más tan importante un poquito más vamos a ver si se nos gire directamente porque entonces no entramos vamos a ver si esto sigue así no entramos al mercado vamos a ver si salen compras en algún sitio como por aquí este gráfico en 15 segundos porque si no no me deja y no están deteniendo tenemos la media tenemos el que esté ahora zona superada no me gusta que haya roto la directriz alcista y que esté trabajando por debajo del 62 por ciento claro vamos a ver si recuperan vamos con qué verticalidad se ha girado es que si se si sigue ahora mismo para abajo todo esto que tenemos es una dilatación pues nada chicos fijaros que estamos buscando el fallo de la oferta y no lo vemos que el precio intente caer como hecho aquí para poderos incorporar el estado ajustado no hay esto sigue cayendo fijaros lo que parece en principio una dilatación vale decir ha subido con verticalidad estamos buscando que no presione un lado contrario y vea tras vela sigue cayendo sigue cayendo sigue cayendo sigue cayendo nada de momento paciencia y qué importante incluso si hubiéramos entrado que hubiese saltado ya el stop es decir si yo me incorporo aquí y veo que la siguiente vela roja es decir que viene directamente que sigue presionando la oferta no nos queremos dentro del mercado esperando a ver qué es lo que pasa vamos a salir de los 15 segundos que ya no nos aportan nada ahí tenemos el gráfico de un minuto gráfico de 5 está testeando justamente fijaros si medimos todo el tramo impulsivo que es lo que tendremos ya porque en 15 segundos está desapareciendo nos está testeando esta zona fijaros una cosita si entrásemos aquí ahora mismo y lo vamos a hacer tenemos el stop venga vamos a entrar ahí el stop fijaos donde tendría que estar vale debajo del fallo tenemos retroceso proporcional testeándonos zona testeando en 5 minutos volumen relevante vale lo único que el stop recordar tiene que estar siempre en proporción al tamaño de la cuenta vale vamos a ver qué hacen por aquí este es el sitio donde lo van a rechazar esos 256 tal vez un poquito pronto tendrán entrado ahí 59 56 buen sitio para que lo rechacen y si sigue para abajo pues ajo y agua vale estamos entrando en la corrección proporcional testeándonos el rango del lateral por encima en principio del momento sigue tendencia alcista salvo que se meta por ahí abajo fijaros ahora mismo que ahora tenemos entre compras 56 y ventas que las tenemos en 66 vamos a ver si el precio la supera vamos a ver si supera en 66 ojo 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 vamos a ver si el próximo una zona donde hay ventas no le queda el tiempo mucho tiempo esta vela vamos a bajar al gráfico de un minuto para ver en detalle pero estamos comprendiendo lo que ocurre verdad no se va para arriba no se va para arriba esa misma vela ya superándonos las ventas venga stop vamos a dejarla aquí detrás de un momento vamos a ver que hacen si no se cierra la operación quiero ver intención de la demanda intención son velas de rango amplio verdad superándonos zonas y me falta entrar esos cuatro o cinco puntos más abajo nada no me gusta voy a hacer la operación porque no me gusta fijaros donde estoy posicionado si estuviese cuatro o cinco puntos más abajo ponemos esto detrás del último fallo vamos a ver si vuelve a fallar la oferta y nos volvemos a incorporar pero estoy muy pegado justamente a esa zona donde hay ventas donde pueden rechazar al precio recordar como hemos marcado aquí las ventas el precio se nos ha quedado por debajo y si se nos quedase aquí sin volumen podemos tener un contexto de distribución lo veis precio sube con verticalidad pero baja con verticalidad se me queda por debajo de las ventas que lo que os comentaba ayer bueno pues que rompan de momento que rompan para arriba si se van a ir hacia arriba porque el problema no es haber entrado aquí vale subo el gráfico de cinco minutos si hay entrada ha entrado en 59 no estaba mal vale el problema es que ha entrado ahí en 63 tengo tres puntos estoy simplemente a tres puntos para ver si el precio supera la zona no la supera si pegado a una zona donde hay ventas una zona de rechazo fijaros que tenemos esa zona y donde lo van a rechazar para que el precio se vaya hacia arriba lo tenemos por aquí más o menos vale pues os decía que el stop aquí debajo vale pues os decía que el stop aquí debajo vale pues os decía que el stop aquí debajo de la venta entero vale entonces que hacemos vamos a buscar la corrección de todo el gran tramo de donde venga el precio que me deje esto aquí es porque lo que quiere hacer ahora vale entonces bueno si nos encontramos con distribución que es lo que parece que están intentando hacer y el precio no presiona hacia abajo es como esos podrá ir hacia arriba bueno pues vamos a esperar que el que la demanda nos demuestre intención buenas tardes ramiro ya hemos hecho dos operaciones hoy te las perdido te estás perdiendo vamos a ver que hace aquí el precio una de más he ido con más diez me he quedado con más siete y he hecho ahora una pero entró un poquito aquí arriba vale y como esta es la zona de ventas hemos ido con más tres y he cerrado con creo que menos uno y medio porque es ese lugar de rechazo y lo estoy explicando porque no hay que aguantar la operación he dejado de ver si rompía con verticalidad pero como no lo hacía digo frenamos porque tenemos una situación de distribución donde el precio se nos puede volver a quedar por debajo de esta zona o sea meter dentro del rango si encontrásemos fijaros ahora mismo un fallo del precio intentando superar la zona donde hay compras que dilate no pueda bueno pues podrá buscar un largo con un stop pequeño porque tendría posibilidad de volver a intentar superar esa distribución es decir si distribuyen y no presiona la oferta el precio se nos va hacia arriba porque están intentando frenar un movimiento alcista y no lo consiguen es decir no consiguen hacer que presione la oferta de momento ahora que ocurra eso de momento nada y aquí no nos han cogido pues por lo mismo estamos viendo en 15 segundos pero vela tras vela seguía bajando no nos podemos meter en el mercado cuando viene un tren de frente sin ningún indicio es decir que ni siquiera han recogido un poco la vela ya las ves clarísimas lo que estaba ramiro comentando es decir iba a comenzar hoy la sala explicando qué es lo que quiero que hagáis o por lo menos carlas o los que quieran es decir de cómo enfrentarnos al mercado con un bajo apalancamiento en esos stop amplios analizando el mercado y viendo qué es lo que ocurre para saber cuándo tenemos que entrar o se giró la distribución ha funcionado jajaja que vean que no nos cogen jajaja a ver voy a quitar esta línea porque me lo está estropeando en el gráfico de 60 minutos seguimos dentro del lateral vale por lo tanto nada de nada fijaros distribución presión a la oferta por debajo del rango si sube incluso podemos buscar un corto con el stop ahí vamos a ver esta zona de 37 a ver qué hacen por aquí voy a bajarme a 15 segundos por si viese alguna oportunidad y vamos a ver si rompen fijaros qué importante vale es decir buscamos 5 minutos el precio nos ha deshecho todo el tramo alcista este hemos tenido que un tramo la corrección otro tramo pero nos lo deshace por completo vamos a analizar el tramo alcista por completo en 5 minutos y vemos que aquí tenemos las compras y aquí las ventas por eso es importante decir yo oye esto se puede ir hacia arriba sí pues me intento posicionar en un lugar donde tengamos compras bueno pues aquí todavía unos puntos si es verdad que podría haber dado muchos más no sabemos qué es lo que va a ocurrir pero tenemos que intentar siempre posicionarnos en esos lugares donde es fácil que le rechacen el precio hacia arriba y si vemos un fallo en este caso de la oferta para irse hacia arriba mejor porque yo no sé si el precio va a superar esa zona o no tiene pinta de distribución me tiene pinta de distribución por este tramo vale como es posible que el precio cae tanto y se me queda por debajo de las ventas si se van a ir hacia arriba no andan perdiendo el tiempo suben testean un poquito a mi oferta y seguimos subiendo no nos quedamos no se quedan ahí a decir bueno voy a bajar aquí 300 puntos a ver si después me voy para arriba bueno pues tenemos ahora vamos a olvidarnos de esto vamos a ver qué hacen por aquí y vamos a intentar buscar ya que estamos dentro del rango a ver si quieren subir buscar un corto ahí tenemos este movimiento ya compresión de la oferta con volumen relevante no sé si en 15 segundos tendremos algo por aquí bueno lo tenemos ahí justo justo con un secado la verdad que podría darlo podría subir también un poquito más los judíos testearnos la clavicular no se llama el sitio para entrar vamos a yo quiero esperar un poquito más pero no estamos en mal sitio lo menos para que nos dé 10 puntos en el gráfico de 15 segundos fijaros ahora tiene que confirmar rompiéndonos esta zonita será que nos confirma que el precio si lo supera un poco lo tenemos ahí abajo o desarrollando más porque se ha secado por completo la oferta me da a perder por demasiado prudente y gráfico de un minuto podría hacernos un c vamos a ver si sube más me gustaría cogerle ahí en el 50% más o menos estamos próximo a la zona superada tenemos distribución compresión de la oferta y se acaba de secar la demanda vamos a ver si cae en principio pinta muy bien vamos a ver si no 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 vamos a ver si así a corregir un poquito más los 15 segundos como la dada y no ha llegado a 10 puntos ha quedado un poquito más corto muchas veces como nos hace falta nos hace falta el volumen el volumen es una ayuda en ese movimiento del precio que nos va a decir vamos a ver si lo rechazan ahí si podemos entrar al mercado o no claro si ahora no está intentando superar esto fuese una dilatación se quedase por debajo de esta zona que es donde tenemos esas ventas se nos iría para abajo vamos a poner un orden de momento y sube más y lo rechazan y arriba en la media pues mejor vamos a ver qué ocurre pongo ahí porque el precio me recuperaría la zona donde hay ventas vale ahí no es que hace no son ventas vamos para adentro que evita siempre que es muy tarde el stop y arriba de momento fijaos que lo que tiene que hacer el precio es no recuperar nuestra zona donde tenemos las compras esa línea azul si empieza a trabajar por encima es como tenemos que tener cuidado que se nos puede quedar todo esto lateralizado no faltan trae esos tres puntitos mejor pero bueno está bien y hasta abajo de momento tenemos más tenemos 10 puntos en esta zona y si rompe que es posible que es muy posible y tiene que recuperar a esta zona de ventas empezar a trabajar por debajo de 49 vamos a marcar la directriz bajista esta que la tenemos por aquí más o menos un poco me gusta no puede caer todavía vamos a ver un montón de dimensión un poquito más grande 5 minutos está bien vale mientras que el precio no trabaje el stop está impuesto detrás de esa zona al momento para que no nos saque una dilatación pero mientras que esté trabajando por debajo de esta zona donde compras es decir que un esfuerzo que han hecho para superarlo no me lo recupere en principio bien sitio para salir más cercano a 2.40 vale no significa que el stop esté ahí nos vaya a saltar y si baja este de aquí está nuestro 2.26 pues tocamos las palmas vamos a ver si rompen con intención vamos a dejarle primero hasta esos 2.40 y una vez que llega ahí vemos cómo se comporta fijaros que esto está tras el fallo de la demanda si este es otro fallo de la demanda y empieza a presionar la oferta que en principio lo está haciendo el stop tras el fallo de la demanda venga rompe superamelo buen sitio para cerrar vamos a dejar un segundito y si no le cierro que está el día hecho pero no sé y venga la perra aún que estamos haciendo scalping quien quiere aguantar puede aguantar es decir tenemos distribución tenemos fallo de la demanda vamos a ver si la oferta sigue presionando debería en principio lo que pasa que tengo yo el día ya hecho y el precio trabajando otra vez por debajo del rango ahora no sabemos nunca qué es lo que va a hacer el precio en principio tiene buena pinta pues para romper para que el 6 hacia abajo pero nos puede hacer una corrección más grande o girarse otra vez al alza pero fijaros como de momento viene tenemos distribución presión a la oferta no presión a la demanda se seca nosotros para adentro ahí van a ir os deis una cuenta cuenta javier y yo creo que sigas de momento perdón javier carlas quiero que sigas igual os deis cuenta cuando hay que aplicar el sistema y cuando no cuando realmente se está moviendo el precio con esos volúmenes relevantes en esa situación tan particular para entrar al mercado y cuando no hay que entrar al mercado porque el precio nos ponemos a buscar y no hay que buscar nada es decir cuando no tenemos volumen el movimiento de dimensiones mayores tenemos que poner stop más amplios con menos apalancamiento para gestionar esas situaciones ok o no o estáis ahí metidos en el mercado alcista no sé contestar alguno por favor aunque no estamos poco visto vale gracias jajaja siempre no haber aguantado un poquito más pero es que ahí ya los puntitos que tenía con el apalancamiento que yo llevo y tengo el día hecho entonces lo dejamos ahí luego si queréis algo alguna más en simulado si nos va dando alguna oportunidad vamos a ver qué es lo que hacen y además estar explicado tiene su dificultad mario vale ok mejor esta zona a ver si lo supera el precio y pues van a ir ahí aquí no pueden parar vamos a ver qué hacen qué bonita distribución nos han dejado arriba vamos a pedir de boca juntos a esta zona a ver si la rompen ahora es que tengo la costumbre de salir siempre en esos en las salidas más conservadoras vale a veces lo dejo correr más el precio y tal pero en ese primer sitio se cierra la operación ahora mismo debería de seguir cayendo hasta que seáis un volumen relevante pero un volumen importante y 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 lo he contratado y no sé cómo funciona pero como lo han dicho ahí está lo estáis viendo ese enlace fijar que el precio ha seguido sin demanda esto está presente no vale es genial vamos a marcar la directriz bajista por aquí fijaros lo que hace siempre lo digo sabemos que cuando pero el gráfico de un minuto si voy con el futuro voy más apalancado si no pero con cfd ese apalancamiento es lo que no me permite operar más allá de las zonas el primer sitio que tiene que superar donde hay ventas yo suelo cerrar alguna vez lo dejado pero normalmente siempre tenemos que valorar que si emocionalmente tenemos que dejar correr más el precio y no podemos no nos quedemos que después de tenemos 10 12 puntos o 8 o 20 el precio nos recupera emocionalmente es muy duro y todo eso es por el exceso de vamos a decirlo así exceso de apalancamiento es el apalancamiento que utilizo para el gráfico de un minuto pero por supuesto se podría haber puesto un stop arriba en 13.300 con menos apalancamiento y se gestiona esto más relajado vale pero son dos formas distintas de afrontar al mercado a medio plazo ya sabéis que yo los stops gigantes vale bueno pues ojo que esta zona lo dicho es interesante yo creo que se está quedando ahí tenemos el soporte vamos a ver si tienes alguna oportunidad no se nos va directamente hasta aquí abajo el precio en fijaros que tenemos aquí el lugar de rechazo de hoy de vamos a ver si lo rompen o no veis que bien se ve la distribución y como hemos cambiado de buscar el lado alcista a buscar cortos porque hemos visto que el precio se nos empezaba a quedar por debajo de de la zona vale empieza a recuperarnos el lateral se nos queda por debajo de las ventas cosa que ya pinta mal y cuando el precio nos empieza a romper los mínimos es decir empieza a superar zonas donde tenemos compras hay que buscar cortos vale mira dice comenta javier dice para mí operaciones como la última me cuesta mucho porque estar pensando en largos estar esperando al precio en el retroceso y que rompa zonas luego me cuesta cambiar el chip de largo a corto vale no pasa nada pero no lo hacemos vale javier se nos va el corto no lo hacemos pero vamos a ver analizamos vale esto de momento es bajista mientras que el precio nos empieza a superar esa zonita y esta zonita vamos a ver el mercado voy a coger el rotulador tenemos ventas tenemos compras vale nos ha superado una zona muy importante que tenemos por aquí más o menos eran los 50 55 verdad donde tenemos esa línea azul vale hola me rompe no puede saltar el stop yo no sea divino pero en principio baja a testear no hay presión de la oferta me ha faltado volver a entrar ahí estaba aquí debajo y vamos a ver si me supera esa zona lo supera hay que buscar largos bueno a frenarlo con ventas ahí lo tenemos vamos a buscar después el retroceso podemos entrar en el 50 por ciento porque queremos con el stop en el 100% y después a salir a ver si llega el precio en el objetivo vale pero también podemos esperar a ver si vemos que falla la oferta para incorporarnos al largo sabemos que algún día por estar esperando si falla la oferta el precio se nos va al ciste y se nos escapa bueno no pasa nada si no es de lo que queremos es obtener un indicio más para incorporarnos al mercado esperamos y vemos mostrado el gráfico de 15 segundos casualmente pero hemos estado viendo como vela tras vela va cayendo hacia abajo yo siempre veo javier que el precio se vuelve a quedar por debajo de las ventas el precio todavía se puede ir hacia arriba pero me surgen las dudas digo ahí va me intentan superar una zona con ventas con intención y con la misma intención me la recuperan pero si el mercado es alcista esto se tiene que ir largo no sea si yo busco diferencias de presión el mercado se tiene que ir alcista y se me queda otra vez por debajo bueno a veces el mercado dilata un poco más y después se va hacia arriba bueno vamos a estar pendientes se podía buscar el largo por aquí ahora yo como he entrado más arriba como estaba pegado he dicho Víctor tienes una posición mala le he dejado un par de minutos a ver si rompía después de ir con más tres no ha roto se cierra con menos un punto menos uno y medio menos dos creo que se ha cerrado ahora lo vemos y ya está y me vuelvo a esperar a ver si falla la oferta para incorporarme alcista si estoy pensando en el lado alcista aunque yo ya esto de dibujo me mosquea agua o un montón empieza a romper cortos y el sitio ideal era aquí hemos entrado aquí pues bueno perfecto se sale aquí y eso y ahora mismo bueno pues para estar buscando cortos uno tras otro vale todo claro y otra cosa y si después uno no aguanta más no opera más y aquí nadie nos nos obliga a hacer absolutamente nada a ver que quito esto el precio al mío podría caer hasta los 12.208 tenemos ahí en 60 minutos una zona muy muy importante 208 207 lo que tenemos también lo que tenemos también tenemos esta zonita 210 y te lo han parado ahí lo que os digo estos 208 es una zona donde lo estáis viendo lo visto en 60 minutos vale pero es donde lo detienen una y otra vez bueno nos encontramos ahí el precio después cae hasta aquí abajo pero bueno nosotros vamos a ir viendo y dejando que el precio desarrolle mientras que el precio no lo supere la directriz bajista esto es para seguir cayendo vale un toque de la ronda supere no nos viene corrección o nos viene un giro pero mientras que no la supere hay que seguir buscando cortos a ver vale dice javier que normalmente cuando cambia el mercado tan rápidamente que lo deja pasar que se tranquiliza y luego opera perfecto si a ver está todo en la cabeza a ver entre comillas todo en la cabeza tenemos que entender lo que está ocurriendo yo creo que hoy se ha hecho un muy buen análisis del mercado porque hemos visto que se supera un lateral hemos buscado los largos hemos visto que el mercado se nos giraba que se nos volvía a quedar dentro del lateral nos olvidamos de los largos porque vemos una figura de distribución nos ponemos a buscar los cortos ya está decir el contexto es claro luego salgan bien o mal las operaciones yo la segunda operación que he hecho pues bueno pues podría entrar un poco mejor pero en cinco minutos le he dado ya está no pasa nada vale había cuatro o cinco puntos más que pudiese podría haber entrado mejor pero que también a lo mejor hubiese terminado en break even esperando que el precio superase la zona no pasa nada lo que es importante que siempre os digo es apalancamiento que sepamos que lo que vamos a perder lo podemos asumir tranquilamente que forma parte de ese porcentaje de riesgo que podemos perder siempre tienes que pensar en porcentajes olvidaros de los puntos los puntos vamos a poner esto más grande más pequeño pero que siempre respete ese porcentaje del tamaño de la cuenta vale pues son hay que operar muchas veces con cfd con el futuro no se puede porque nos apalancamos demasiado y vienen los días de la locura vale va a depender del tamaño de la cuenta de cada uno en principio ya sabéis que siempre es simulado y simplemente después como vamos con un bajo apalancamiento podemos ver con tranquilidad fijaros que está haciendo el precio cada vez que intenta subir no puede decir no nos deshace ningún fallo de la demanda por tanto esto puede seguir cayendo que viene con baja con poco volumen pues señal de que va a seguir cayendo hasta que salga un gran volumen o si el precio nos empieza a recuperar zonas hacia arriba veremos que esta ausencia de volumen es falta de oferta de momento si nos puede girar pero mientras que el precio no me supere nada esto para seguir cayendo está ahora mismo se empieza mejor a acelerar que es lo típico los 207 es que era importante joder qué tarde más bonita sin todo didácticamente os dais cuenta cuando hay que aplicar el método y cuando no el problema es y si viene una semana o 20 días que no se produce ese tap no podemos operar mirad nosotros utilizamos un método lo decía esta mañana o ayer en el que analizamos el mercado le buscamos la lógica eso no significa que se tenga que operar todo porque si operamos todo no estamos aplicando el método en el momento que tiene probabilidad matemática positiva una como se diga vale es decir cuando ganamos más veces que cuando perdemos si aplicamos otros momentos nos sacan vale porque si alguna operación saldría bien pero no estamos un entorno probable para el sistema podemos atacar el mercado de otras formas vale es decir podemos decir oye pues me sube dimensión y gestionamos como os digo que hay que hacerlo pero no para entrar con ese apalancamiento y con esos stops donde estamos podríamos utilizar un método un sistema en el que no haya falta analizar el mercado sino que cuando se produce a setup le damos al mercado vale en ambas situaciones nunca sabemos qué es lo que va a hacer el precio eso no lo tenemos que meter en la cabeza vale lo que sí si sabemos identificar ciertos patrones sabemos qué es lo más probable probable que ocurra bueno pues tenemos el precio aquí abajo mientras que el precio no me superé esta zona sigue siendo bajista es más es que está por debajo de la directriz qué pena no haber aguantado el stop todo eso es el apalancamiento vale si va muy rápido javier sube de dimensión vale lo que os digo siempre el sube de dimensión no es decir lo que está haciendo el precio ahora lo hacen todas las dimensiones de hecho la operativa que hago en medio plazo me voy a poner hoy pero es que tengo tantas cosas que hacer analizar muchos mercados y empezar a darle a todos tengo ganas de eso porque es verdad que es un tipo de trading más tranquilo que este tipo de trading es muy tranquilo lo que pasa es que no hay que operar en otras situaciones fijaros como tenemos hoy un movimiento que el precio en unas velas nos hace unos rangos bastante importante de 30 puntos es decir se mueve estupendo con esos volúmenes relevantes con esas diferencias de presión vale es que lo tiene todo alguna pregunta alguna duda o nos vamos todo que hay javier vale los demás estéis en silencio se puede para el precio para abajo o la zona de 207 es importante ya lo he dicho antes no obstante a ver es importante pero es que yo sea más listo que nadie vamos al gráfico de 60 minutos vale y bueno ahí se ve que la han rechazado aquí lo han rechazado es decir es que tenemos ese soporte si lo rompen nos encontramos otra vez el precio y los mínimos esta tarde otra vez tocando los 160 a los 140 ya lo veremos pero vamos a ver qué es lo que hacen por aquí se puede seguir buscando el corto pero muy pendientes de esta zona pues bien bien todo ok todos perfectos pues me alegro mucho ojalá todas las sesiones se hayan así venga que tengáis una buena tarde y nos vemos mañana para seguir aprendiendo bueno perdón antes javier esperad un segundito se me olvidaba la lección que venía a daros hoy carlas que esto es para ti y para los que queráis operar en dimensiones más grandes vale si tenéis tiempo si no mañana a ver quito el texto quito la línea dejamos aquí mira os estoy diciendo carlas y para los demás es que como esta situación que acabamos de tener esta tarde es muy particular y uno a veces no identifica bien estas situaciones lo que os he dicho stop super amplios vale y y vamos a ver a gestionar con un bajo apalancamiento estas situaciones de tal forma que decimos oye me pueden con o sea donde tendríamos que buscar los cortos estamos dentro de un rango de un lateral sí entonces los cortos como os dije ayer aquí arriba se puede hacer un corto aquí abajo pero lo que os dije ayer cuando entré aquí abajo es un poco cagada porque porque sé que estoy en una zona donde hay compras vale por lo tanto en esta zona vamos a buscar largos y aquí vamos a buscar cortos como el apalancamiento es bajo nos permite poner un stop grande que nunca sea más grande que el rango vale este caso que tenemos un lateral ya veremos las tendencias y por aquí abajo largo puede salir mal de hecho esto pues hubiese podido asustar ahora bien cuando tenemos que incorporarlos ahora no es precisamente a carlas porque es el que con el que tengo más que preguntó vamos a ver yo sé que tengo que entrar aquí entro cuando vea que la oferta comienza a presionar vamos a ver no entro directamente fíjate en el día de ayer voy al gráfico de cinco minutos que es el que tienes que operar el precio lo están rechazando y está presionando la demanda cuando la oferta comienza a presionar me incorporo e intento incorporarme en esos extremos si me deja pero yo me intento posicionar con el stop por ahí arriba pero bien arriba vale intentando llegar a la parte baja si yo lo que quiero después es que presione la demanda aquí no presiona demanda ver si no me supera zona de ventas no me supera zona de ventas no supera zona de ventas me la está empezando a superar es cuando me pongo a incorporarme estoy en la parte baja esto súper grande incorporo cuando el precio ya se puede ir hacia arriba que lo mismo después se queda aquí enredando pero que yo vea un indicio de que el precio se quiere ir hacia arriba aquí hoy en el gráfico de un minuto se ve pero no se ve tan bonito pero hemos visto que puedes intentar subir a fallar y empezado a trabajar por debajo vale gráfico de un gráfico de minutos ha visto muy bien bueno pues intentamos entrar carlas cuando veamos que el precio ya empieza a superar zonas hacia abajo y vemos un testeo a una zona razonable y nos incorporamos al corte vale carlas y todos buscamos la entrada ya cuando se produzca el giro ok 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 sí correcto los demás vale y me quedo esperando por si bien está escribiendo algo más largo bueno pues nada estupendo pues nada que paséis buena tarde y nos vemos mañana vale un abrazo chao